Le llaman la lipocasera porque hace desaparecer la barriga de forma natural y muy rápido. Si quieres deshacerte de la barriga, esta es tu oportunidad. Con este batido lo podrás lograr. Pero solo tómate un vaso para que no adelgaces demasiado. Esta bebida la conocí por una amiga y con ella se puede perder más de 4 kilos en tan solo una semana. Y lo mejor de todo es que comienzas a perder peso bajando la panza. Para ti será muy fácil prepararla porque estos tres ingredientes son súper fáciles de conseguir y sobre todo muy, muy económicos, que por lo general es algo que nos preocupa cuando se habla de métodos para perder peso. Y puedes perder aún más peso si lo preparas como lo hice yo. Si te interesa bajar la barriga y seguir perdiendo peso de forma natural, dale like a este video, suscríbete a nuestro canal, pulsa en la campanita y activa todas las notificaciones para que sigas recibiendo más de estos consejos. Dime tu nombre y desde qué ciudad y país estás viendo este video para dejarte un saludo y, si eres de las primeras personas en comentar, te voy a responder y te dejaré un corazón en los comentarios por tu apoyo a mis videos. Y sin más interrupciones, vamos con la bebida. Sin lugar a dudas, una de las partes más difíciles de bajar es la barriga. Nos resulta muy incómodo ver cómo la ropa ya no nos queda como antes y nos queda muy abultada en esta parte de nuestro cuerpo y es algo que nos deprime mucho, ya que hoy en día lo visual se ha vuelto muy importante. Por esta razón, hoy en mi canal Remedios y algo más, te voy a enseñar paso a paso cómo debes preparar este batido que te hará bajar de peso y desaparecer esa molesta barriga. Así que no dejes de ver el video completo. Y los ingredientes a usar son los siguientes. Linaza, chía y manzana verde. Mira el video hasta el final para que sepas cómo hago para potencializar el efecto de pérdida de peso agregando un ingrediente extra que te mostraré más adelante. Con él lograrás bajar aún más rápido. Antes de decirte las cantidades, quiero explicarte muy rápidamente por qué estos ingredientes te harán bajar tu panza tan rápido y lo mejor de todo es que lo hacen sin provocar efectos secundarios ni el tan temido efecto rebote. La linaza, también llamada la supersemilla, tiene propiedades que actúan como antiinflamatorios, antioxidantes, desintoxicantes y antialérgicos, además de ser conocido como un buen adelgazante natural. Mejora los sistemas cardiovascular y digestivo. La chía. Las semillas de chía poseen la peculiar capacidad de absorber nueve veces su propio peso en el líquido. Gracias a esta gran capacidad de hincharse, se dilatan en el estómago hasta convertirse en una masa gelatinosa. El volumen de esta masa de chía produce un efecto saciante que disminuye el apetito. Y la manzana verde. Esta fruta rica en fibra previene la sensación de hambre matutina, reduce el deseo de comer de más y regula la digestión. La manzana ayuda a la producción de células sanas y previene la aparición de enfermedades crónicas como los problemas cardiovasculares o la diabetes. Y ahora te diré las cantidades necesarias. Una cucharada de semillas de linaza, una manzana verde, una cucharada de chía y una taza de agua. Preparación. Primero, dejamos la chía en el agua por unos 10 minutos para que se expanda bien y así pueda liberar toda la fibra que necesitaremos al momento de la preparación. Luego, debes lavar bien la manzana porque la vamos a usar con todo y cáscara. Después, tienes que cortarla en cuadritos. Luego, procedemos a llevar todos los ingredientes a la licuadora. ¿Recuerdas que te dije que íbamos a usar un ingrediente extra? Pues el ingrediente extra del que te hablé es la miel, la cual se la vas a agregar antes de detener la licuadora. Esto endulzará tu bebida de forma natural y potencializará el efecto de pérdida de peso por las propiedades adelgazantes de la miel. Y batimos hasta que quede todo bien mezclado. Esta bebida la debes tomar en la mañana y te aconsejo que sea en sustitución del desayuno, inicialmente por 15 días. Luego, descansas una semana y la repites por 15 días más. Si sigues estas indicaciones como te lo acabo de decir, podrás perder de 3 a 5 kilos en menos de 10 días. Y sin necesidad de ninguna otra cosa. Si tienes alguna duda sobre esto, déjame un comentario y rápidamente te responderé. Recuerda que subo videos todos los días sobre este y otros temas de salud. Y si te interesa seguir perdiendo esas libritas, cuidar tu salud y la de tu familia, dale like a este video, suscríbete a nuestro canal, pulsa en la campanita y activa todas las notificaciones para que sigas recibiendo más de estos consejos. Recuerda decirme desde qué país ves mis videos para saludarte y dejarte un corazón en tu comentario. Y a continuación te dejaré otro video que te aseguro también te va a gustar. Nos vemos mañana con otro video. Bendiciones para ti y toda tu familia. No sé, tío, tío. No sé, tío. ¿Juan? ¿Juan? ¿Vamos? ¿Te vas a comer la balsana? No te vas a dudar, la balsana. Ok, con eso terminamos.